¡Suscríbete al canal! ¡Pon los pies delante, capitão! Se me ha retrasado, si puede ser Puta mierda, juego Es que no tienes... ¿Cómo va a poner el culo? Que es ridículo Pone los pies por fuera de la hatch Te caes, es puta ciencia eso Coño, gravedad Joder Dos ahí Mal por culo, nada Ridículo Porque pone los pies delante, el puto... Es que es retrasado mental Tronea y haz lo que puedes, tío Tiene una puta hatch, me tumbo y pone los pies por delante O sea, tenía medio cuerpo flotando en la hatch El personaje Absurdo, tío ¿Qué digo? ¿A la de Tinder, Miguel? Dale bien de spot Miguel, tú sabes... Miguel, Miguel, Miguel Espera un segundo, espera un segundo Me refugio en duchas, me refugio en duchas Me refugio aquí No me ven, no me ven, no me ven Miguel, Miguel, te la sabes, Miguel Miguel, te voy a dar un spot yo a ti Miguel, te voy a dar un spot yo a ti Miguel Haces así, Miguel Te doy un spot Haces así con los dedos Solo metes estos dos Y tocas aquí arriba Buen spot Buen spot Ese no te lo sabías, Miguel Ese no te lo sabías, Miguel Admítelo Admítelo, Miguel Ese no te lo sabías, Miguel Ese spot no te lo conocías La... Eh... Favoritos Cripset con las más spots Si lo conocía Qué pájaro, Miguel Me van a matar Me van a matar Me van a matar por darle con esas cosas a Miguel Me mataron, me mataron Me mató el ciclo menstrual El mayor enemigo del culeo El mayor enemigo del culeo El ciclo... No, tío No te creo ¿Qué es eso, Miguel? No me lo vas a sentir con el dron Encima de mi dron Miguel, ¿te duchas mucho? Nah En verano con el propio sudor El agua así en plan me froto Y ya está Pero si te estoy... Pensaba que la habían matado tú Y me he puesto a mirar para el otro lado Que me ha cuchillado con el escudo de la... ¿Qué cojones? Mira, mira Pero qué puta mierda es el juego Me ha cuchillado Con azos Que puta timing macho Uy, qué gallo Estoy protegiendo espalda, eh Soy yo, soy yo Uno injured Han abierto trampillas Ahí, ahí Sí, ya lo sé Vale, el Twitch está en azules Voy Está plantando, eh No ¿Qué le pasa al ratón? ¡Joder! Tú, pero ¿Por qué esto no...? Torturado ¿Pero qué te crees que es esto? Y lo mejor es que no la he tumbado, eh La he matado de pie Bueno, plantamos ya Estamos entrando Rosa, rosa, rosa Tranqui, Francisco ¿Quién va para aquí? Ya estoy también ¿Quién tiene un sedate? ¡No puede ser! Esta vida es un poco mala, ¿no? ¡No puede ser, tío! He matado a esa martillo Vamos a por David David ¿Qué pasa? Voy a invitarte, ¿vale? No me coméis Vale Tienes que coger la invitación ¿Sabes cómo se cogen? Ahí, al aire la cojo Sí, espera ¿Estás preparado? Venga Ahí te va Te pongo en posición Vale, salta ¿Te va? Cogida Es una parada espléndida No me ha pasado Tío, las putas pulquitas de mi mano Vale, ya era mi solo play ¡Yopa! ¡Para adentro! ¿Dónde están? ¡Hola, maestro! ¡Hola, señor! ¡Hola, tú también! ¡Hola! Uy, va, casi me los hago a los cinco, tú Están los dos en el conector Casi me hago a los cinco Casi me hago a los cinco porque le he fallado la cabeza del Doc ¿Veis? Abre ahí Enrique aún no ha salido del respaldo Es que estaba en nuestro hombre del tiempo, David Y ahora íbamos a contactar con nuestro delegado En asuntos exteriores A este país, el señor Enrique ZT Alias el coreano ¿Me copia? ¡Muy buenas a todos! Imaginas Imaginas que Estás en la copia ahí Bueno, pues ahora vamos con las noticias del día ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Girale, guapo! ¡Muy buenas a todos! ¡A la Europa girará! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Por blanca eso estoy escuchando Por Bakery no veo a nadie Sí, por blanca yo estoy escuchando Yo, yo, Bakery estoy mirando Están dramejando el punto Para nada Y nada más estaba por arriba Estaba tumbada a Diana en el punto Mi vuelta es el de fusorio Tengo el de fusorio imaginas y el de fusorio Tengo el de fusorio, ah? Pero si no, íbamos ahí todos, nos ponemos alrededor y empezamos ¡Mira a la ruleta! ¿Sabías que... sabías que paneada? ¿Sabías que... Andy ha dicho... No me ha contestado, pues. Maluma tiene uno de vida. A juntarse. ¿Dónde estás? Esa es otra cosa. David, ¿dónde estás apuntando? A tu derecha, ahí. Ahí, en la recepción. O sea, lo importante no es el tamaño, ¿vale? Lo importante es... La fuerza con la que expulsa el líquido. Tiene el seda, ya tiene el seda. Ya tiene el seda. No, güey. Estás jugando sin casco. Estás jugando sin casco, no me he enterado de nada. Yo solo... ¿Cómo hizo pre-fighting para allá? Ok, ahí lo tienes. No lo he visto. ¿Qué te viene, te pico? Plantando. ¿Vana? ¡Ah, le lo he cuchillado ya, tío! ¡Briser! 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 Sigo a la derecha. Lo tuviera esta plantando. Y una al izquierda. Izquierda. Lo suele tener. ¿4chan? ¡Madre mía! ¡Wolf pues cheno! ¡Qué Switch! Por eso es que juego contigo hermano Si es que, si es que coño Es puro interés Están tocadisimo eh Están dentro Roman Están los dos eh No puedo perforar Bueno si puedo pero no van a plantar donde puedo Están ahí dentro eh Roman Dale kierla dale kierla Tiene ecopeta aquí en E Tu ish con ecopeta bro Si me tumbaría eh No Ay que bueno Que bueno eh Esta tocadisima eh Mi igual un tiro eh Esta hacia larga Juega ya esta Buenas ¡Aveme! Estoy volando tío Lo hack Voy a tope tu gol Mira como aguanta que le salga Bueno Tienes una bola que es el futuro eh Estoy Si tu navio no te va pa' de culo Pa' eso que no mames Toma 100 bitados me gusta pa' Ahí hay uno amigo En piel No no estoy muerto Aquí tienes a uno detrás de la Muévete Fran a la derecha 3 2 1 ya 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 No eso no es la derecha tío En verdad Que más Que más Que más ¡Suscríbete!